Muy buenas a todos, muy buenas a todas, que tal estáis, bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de vuelta a original y gratis y para hoy tenemos un juego gratis en GOG, vale? la plataforma de GOG, el juego es Book of Demons, el libro de demonios y lo tenemos totalmente gratis, no se el tiempo, ahora lo veremos ya sabéis que tenéis el enlace en la descripción que simplemente con pincharlo sale esta pantallita y los requisitos como siempre vamos a decirlos ahora, vale? el primero de los requisitos es tener el launcher de GOG en vuestro PC como lo conseguimos si no lo tenéis, aquí hay una pestañita aquí arriba, vale? que pone About, vale? sale un desplegable y pone GOG Galaxy ahí podéis descargar el launcher de GOG, vale? y tenéis que instalarlo de seguido en el PC cuando ya lo tengáis procedéis a el segundo de los pasos que es crear una cuenta donde pone aquí mi nick, ahí podéis crearla y ahora vamos a pulsar este botoncito verde que pone Go to die way, vale? vamos a pulsarlo y nos va a redirigir a esta página con este banner del juego, vale? de Book of Demons y aquí tenemos el tiempo restante que le queda a la oferta y aquí agregar a la biblioteca, le vamos a pulsar y así de fácil y sencillo hemos conseguido Book of Demons en GOG para cuando queramos jugarlo, vale? es totalmente para jugarlo cuando queramos, vale? desde que lo hayamos canjeado, pero ya sabéis que tenéis que hacerlo antes de que se acabe el tiempo de la oferta y bueno chicos, pues si os gusta esta clase de vídeo reventar el like, suscribirse para más y nos vemos en el siguiente vídeo chicos un beso, un abrazo y chao gente es puro esfuerzo, trabajo, lucha y pasión atacante en Rocket Like, asesino en Overwatch te adelanta con el coche Need for Speed Underground y si va de crear matos también trae Hearthstone y es que no tiene fin, prototaxis de King his pure skill for the entire family need you want to meet it? brother, that's nothing, prepare everyone to meet if I can fly like a ver...